Mañana será la tercera audiencia donde se llevará a cabo creo que el sobreseguimiento de las Curain donde hará una prisión preventiva en el nosocomio psiquiátrico acá de Elmira y López. Hasta ahora hace eso y bueno, es lo que resolvió la Junta Médica por ambas partes. Como siempre dije, yo sabía que iban a ir por esa medida. Y bueno, el tipo está loco en síntesis. Ahora, ¿quién era el responsable? No recuerda nada de lo ocurrido el 13 de mayo. ¿Está internado él en este momento? Él sigue detenido en Las Flores, en un pabellón especialmente para él solo, así que él está bien resguardado. Los peritos hasta ahora dieron que es inimputable. ¿Tanto los peritos de parte de ustedes como los oficiales? Sí, sí, sí. La parte psiquiátrica está. Lo que no cierran, hay puntos que no se tomaron en cuenta, como los testigos, claves, en el momento del accidente, que él ha reconocido con su nombre y todo. Pero bueno, si el tipo está loco, siempre dije yo, el loco es loco y quién estaba a cargo de él. Eso es. Y quién se irá hoy en día, quién se hará a cargo de él, porque va a ir a Elmira y López, donde es a cielo abierto. El nosocomio lo conozco muy bien porque tengo amistades que trabajan ahí. Y se puede escapar en cualquier momento. Supuestamente dice que va a estar con tobillera, controlado. Yo no sé quién va a hacer el seguimiento de él. Yo voy hasta las últimas consecuencias de que el tipo no quede en la calle, porque es un peligro.